Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 4, versos 1 al 6 Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios, te alabamos Señor.